Jesús habló acerca de la parábola de el buen sembrador y entre los terrenos o los lugares donde cayó la buena semilla, dice que hubo una parte que cayó junto al camino. En Lucas 8 5 dice el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Obviamente esta parte que cayó junto al camino nunca dio fruto, no germinó, no se convirtió en una planta, se perdió totalmente el 100% de esta parte de la semilla. Pero qué significa la semilla junto al camino? Jesús dice en Lucas 8 12 y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra.